Los 5 mejores bases para cascos de moto, descubre la mejor opción para ti. Acabo de comprar este soporte para casco de moto, y estoy muy contento con él. El material es de buena calidad, muy resistente. El diseño es moderno y elegante, con un acabado en negro mate. El gancho es super fuerte, así que mi casco está seguro. El perchero es muy fácil de instalar, solo necesitas un destornillador. El tamaño es perfecto, no ocupa mucho espacio. Me encanta que pueda colgar mi chaqueta de la misma percha. Me ha resultado muy útil para tener todo organizado. Lo recomiendo. He comprado el Pofet un par de lentes de pantalla de casco con base de fijación con interruptor de rotación para casco LS2. Estoy muy contento con mi compra. Los lentes son de buena calidad y están hechos de materiales resistentes. La base de fijación es muy fácil de instalar, y el interruptor de rotación es muy útil para ajustar la visera a la posición deseada. Estoy muy satisfecho con la compra y recomiendo este producto a otros. Es un gran producto para los amantes de la motocicleta. He comprado el Gold Casco de Moto Racing Moda de cara completa ligero para carreras de motos y estoy muy contento con mi compra. Está hecho de materiales de alta calidad y se siente muy cómodo al usarlo. La talla M me queda perfecta, y me da una buena sensación de seguridad al conducir. El diseño es moderno y se ve muy bien. Además, el precio es muy razonable. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un casco de moto de calidad a un precio asequible. He comprado el inserto de visera Pinlock para mi casco de moto y estoy muy contento con el resultado. La instalación fue muy sencilla y el material se siente de buena calidad. La visera anti-vao es transparente y se adapta perfectamente al casco. La base adhesiva es fuerte y segura, por lo que no tengo que preocuparme de que se despegue. Estoy muy contento con el producto, ya que me permite conducir sin preocuparme por el vao en la visera. Me alegra haberlo comprado. Recientemente adquirí el casco integral Eze homologado Old School Negro SH881 edición limitada, y me ha sorprendido gratamente. Está hecho de materiales de alta calidad, lo que me da una sensación de seguridad cuando lo uso. El diseño es moderno y elegante, lo que me hace sentir cómodo y seguro al conducir. El casco también es muy cómodo de llevar, y la doble visera solar es una gran ventaja. El precio es bueno, y me siento muy satisfecho con mi compra. Sin duda, recomendaría este casco a cualquiera que busque un casco de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.